Santa María, Madre de Dios, mitos y leyendas La maldición de Thomas Husky Tomen asiento al pie de esta hoguera, porque hoy os traigo la leyenda de una silla maldita. Son muchas las historias que se cuentan sobre esta maldición. Os narraré la que más escuché sobre este caso. Thomas Busby era un alcohólico que sostenía una vida llena de escándalos, estafas y engaños para ganarse la vida. Enamoró a la chica más bella y buena del pueblo, pero el padre de la chica, conociendo el tipo de vida que Thomas dirigía, no estaba de acuerdo con la relación de su hija. Sin importar la opinión de su padre, varios días después se casaron. Después de varios meses, la esposa de Busby llevaba una vida de golpes y humillaciones por parte de él, y al enterarse el padre de la chica, decidió enfrentarse a Busby. Una noche que Busby llegó a su casa, su suegro lo estaba esperando, sentado en su silla favorita. El suegro le reclamó su conducta hacia su hija, y lo amenazó que esa misma noche iba a alejar a su hija de él. Busby, encolerizado por la amenaza recibida, golpeó a su suegro y lo sacó a empujones de su casa. El odio invadió al alcoholizado hombre, y temeroso de que éste cumpliera su promesa de alejar a su esposa, decidió ir tras él y deshacerse de su suegro esa misma noche. Al buscarlo en su casa, Busby no tuvo piedad de su suegro, y lo estranguló, reflejando en sus ojos el odio tan grande que le tenía al padre de su amada. Para las autoridades, no fue difícil encontrar al culpable, ya que varios vecinos vieron a Busby correr muy nervioso de la casa de su suegro. Corría el año 1702, cuando Busby fue detenido y juzgado a morir en la horca. Se dice que su último deseo era comer en su silla favorita, pero al levantarse de ella, su odio era tan grande que gritó. Quien se siente en esta silla morirá de una forma horrible. Los años pasaron y la casa de Busby se vendió, y el nuevo propietario la convirtió en una taberna, la cual lleva el nombre de Busby por el fantasma que muchos empleados han visto. Se cuenta que un espíritu ronda por allí con una soga en el cuello, y afirman haberlo visto sentado en la silla favorita de Busby. La silla fue conservada hasta finales de la década de los 70, como una atracción turística. Muchos intentaban no tocarla por respeto a la maldición, pero no faltaban los incrédulos que decían que solo era una leyenda absurda. Muchos afirman que la maldición de la silla lleva cumpliéndose durante casi tres siglos. Se cuenta que la maldición ha cobrado más de 70 víctimas, los cuales se han sentado en dicha silla y han muerto trágicamente. Algunos casos curiosos de esta maldición se dio durante la Primera Guerra Mundial, donde varios soldados que frecuentaban la taberna comenzaban a hacer apuestas respecto a la silla. Para los dueños de la taberna solo era un factor de casualidad, pero para muchos otros la silla era motivo de respeto. Cuando los pilotos se enteraban de la maldición, algunos, solo por demostrar su valentía, se sentaban en ella, los cuales nunca regresaban. Pero esta circunstancia no era motivo para asegurarse de la maldición, ya que en una guerra lo más común era perder la vida en combate. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Real de Inglaterra, que se sentaron en la silla, tuvieron un final desagradable. Uno de ellos murió en el camión cuando éste se estrelló en un árbol, horas más tarde de haber salido de la taberna. Meses después, el segundo hombre almorzaba sentado en la silla y murió al día siguiente, después de estar en esa silla en un accidente de aviación. En 1970, un albañil, que de igual forma, incrédulo por la maldición, se sentó en ella y por la tarde murió al caer de una altura estando en su trabajo. En 1971, un hombre que hizo una apuesta por no creer en la maldición, se acomodó en la silla y horas más tarde murió al desplomarse un techo sobre él. Ese mismo año, un conductor murió en un accidente de tráfico y un hombre, al salir de la taberna, fue arrollado por un vehículo que iba a alta velocidad. Ambos habían estado sentados en esa misma silla, ocurriendo esa tragedia en pocas horas. El propietario de la taberna, convencido ya que la maldición era real, ordenó colocar la silla en el sótano. Pensó que así, controlaría la maldición y evitaría tantas muertes. Pero no contaba que años más adelante, una persona que traía mercancía para la taberna, bajó al sótano para dejar el pedido y se sentó en la silla para descansar. El dueño lo vio sentado en ella, pero nunca le informó sobre la maldición. Y un día después, murió en un accidente de tráfico. También, una mujer de limpieza, que se encontraba limpiando la bodega y que conocía la maldición, cogió unas cajas y éstas se le vinieron encima. Y ella cayó sobre la silla. Unos días después, le diagnosticaron un tumor cerebral que le arrebató la vida en un mes. ¿Casualidades? A estas alturas de la historia, ¿se preguntan como yo me pregunto por qué no quemaron esa dichosa silla? Pues bien, este no fue el final de la silla. Comprendiendo el dueño, que era un peligro, decidió donarla al museo local donde se exhibe en la actualidad a varios metros del suelo, colgada en una pared para que nadie pueda sentarse en ella jamás. ¿Creen que esto pueda ser posible? ¿Creen en las maldiciones? ¿Se sentarían en esta silla o por el contrario mejor guardarían el respeto? Esto es el Rincón de Karol. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme su like y suscríbanse. Nos veremos próximamente en más vídeos de misterios, leyendas, urbes e investigaciones. Pronto verán un nuevo lugar misterioso que visitamos junto a grandes compañeros y amigos del misterio. ¡Hasta pronto, luneros! ¡Suscríbete al canal!